Aprender en casa Hola, buenos días. Vamos a tratar hoy una cuestión de BAUS de la región de Murcia de junio de 2014 sobre interacción gravitatoria. Razona si la velocidad de escape desde la superficie de un astro aumenta con su radio, disminuye o no depende del mismo. Vamos ahora a la resolución de la cuestión. La velocidad de escape sería la velocidad con que debe ser lanzado un objeto desde la superficie de un planeta para escapar de su atracción gravitatoria. Para escapar de la atracción gravitatoria se debe llegar al infinito, donde la energía mecánica es cero. Aplicando el principio de conservación de la energía, la energía que tenemos en la superficie del planeta, que será la suma de la energía cinética donde estaría la velocidad con la que lo lanzamos, es decir, la velocidad de escape y la energía potencial en la superficie del planeta, la suma de esos dos términos debe ser igual a cero. Despejando, llegamos a la conclusión de que la velocidad de escape sería la raíz cuadrada de 2 por la constante de gravitación universal, la masa del planeta dividido del radio. Por tanto, podemos concluir que la velocidad de escape de un planeta es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Un aumento del radio, si la masa fuese la misma, supondría una disminución de la velocidad de escape. Y aquí queda acabada la cuestión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!